Me pareces genial y muy bonita y me encantan tus ojitos, tus cejas, tu corbata, tus guantes, tu ropa y hasta tus pies. El olor a chila casi no me gusta, pero te quiero mucho. Estoy muy cansado ya, Catanuncia. Llegamos viendo 45 tiendas y no te han decidido en comprar unos zapatos. Ay, pero Juancho, ¿cómo me vas a decir eso si encima te pedí ayuda para que cargaras las bolsas? Yo lo sé, pero me pediste ayuda de cargar las bolsas, yo creí que era una. No sientas, porque según lo que estamos haciendo es ver tantas tiendas, yo creo que vas a comprar muchas cosas, ¿verdad? Claro, obviamente, necesito ayuda para llevar toda esa cantidad de industria y de bolsas, yo no puedo sola. Ay, Catanuncia, mira, si quieres ver a comprar esas cositas y yo te espero aquí sentadito en este de aquí. No, no, quédate ahí entonces. Bueno, está bien, ya que lo dices me quedo aquí. No te estaba diciendo eso. ¿Qué? Pero si acabas de decir que me quedo aquí entonces, ¿entonces qué quieres que te acompañe? Bueno, vale, voy contigo. No, por favor. ¿Qué? ¿No quieres que vaya contigo entonces? No, ya no. Ah, bueno, pues entonces espero aquí, ¿está bien? No me entiendes, yo cuando te digo que quiero algo no significa que lo quieras, sino yo quiero cuando... Yo quiero algo cuando tú quieres hacerlo, no cuando yo te digo que quiero que lo hagas. Me acaba de explotar el cerebro, Cata. ¿Qué? 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 O sea, ¿quieres que vaya o no? ¡Hasta, no importa! ¡Adiós! ¿Debería seguirla? Bueno, no sé, debería ir con ella, pero... ¿Qué acaba de pasar, chicos? No lo entiendo, pero si yo estaba ayudándole con sus bolsas. Y el que la esperaba acá me dijo que sí, luego dijo que ese sí era un no, y luego que ese no era un sí. Entonces yo no lo logro entender, ya es que es algo muy extraño y complicado la mente de las mujeres. Ay, ojalá algún día las pueda entender. Es que yo no los entiendo, chicos, ¿ustedes la entienden? Ay, no puede ser. Si ustedes entienden la mente o de qué tratan las mujeres o de qué hablan, dejen un like porque yo no entendí o déjenme aquí la explicación de qué quería Cata. Que me quite de... ¿Qué es eso? ¡Quítate! ¡Me... ¡Que te pinte! ¿Qué es eso de arriba? Viene bajando a toda velocidad. ¡Que me quite! ¡Me quito, me quito! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Casi te aplasto! Claro que casi me aplastas, ¿no ves que estás inmensamente gorda y venías desde el cielo? Oye, por cierto... ¿Me pidieron un pollo a domicilio? ¿Un pollo a domicilio? ¿Sí? Yo no pedí ningún pollo, soy vegano. ¿Qué es eso? ¿Es en serio? ¿Es un pollo? ¿Sí? Bueno, me lo voy a quedar, pero yo no lo pedí, señora bruja. Oye, ¿por qué estás últimamente haciendo domicilio de cosas? ¿Te quedaste pobre? Nadie quiere comprar mis pociones, dicen que soy una bruja mala y eso no es cierto. Ay, es verdad, a veces era un poco mala, pero... ¿Quieres hacer algo bueno por la humanidad? Quiero que me expliques una cosa, a ver, mira, cuando una chica te dice, no quiero que me acompañes, y tú dices, bueno, pues no te acompaño, y se enoja más. ¿Qué significa? A ver, chicos, no entiendes que cuando alguien te dice algo, pero tú no quieres hacerlo, esa persona se siente triste. O sea, mi amiga ahorita mismo se siente triste porque no la acompañé cuando ella me dijo que me sentara a esperarla aquí, y luego dijo, ay, eso no me refería y se fue. ¿Está triste? No, chico, tú no entiendes nada. Pues claro que no lo entiendo, la mente de las mujeres es muy complicada, ojalá pudiera leer su mente para saber qué está pensando. Oh, pues tengo algo perfecto para eso. ¿Algo perfecto para qué? Sí, pero me tienes que pagar. Tengo un pollo. Se lo di yo. Bueno, pero ahora es mío, ahora es tuyo y me debes una poción. Bueno, es verdad, un buen negocio, la verdad, las cosas como son. Claro que sí, hay que ser un buen negociante, y tú eres una bruja que no es estimadora, recuerda. Has cambiado y ya no eres mala, tienes que pagarme la poción. Ah, claro, yo soy buena gente, toma, tómate eso. Vale, perfecto, pero me puedes decir, por favor, para qué sirve, cómo funciona, cómo lo tengo que aplicar. Te vas a tener que concentrar mucho, tú te lo tomas, te lo bebes como si fuera un refresco, una bebida, lo que tú quieras. Sí sabe rico, ¿verdad? Pues sí, sabe a coca de piña. Ok, de coca de piña, ¿está bien? Pues sí, exactamente. Entonces, tú te lo tomas. Sí. Y luego de eso, te tienes que concentrar un montón en lo que quieres, pues, averiguar. Tú te acercas a tu amiga y sabrás exactamente lo que ella piensa. Ah, le estaré leyendo la mente, voy a saber qué va a estar pensando cada anuncia. ¿Qué es el que está pensando que me quiere mucho, brujita? Oh, que eres feo. La verdad, eres feo, o sea, que... Bruja, creo que te tienes que entregar ese pollo en la otra casa de donde tu madre, digo, donde... Sí, lo entregaré donde mi madre, pero tú eres feo. Solo vienes a tratarme mal. Hoy no puede ser. ¡Feo! Venga, hasta luego, bruja. A ver si el próximo día tienes dinero y te compro una peluca. Una peluca. Y tras de lecho me insulta. Pero eso no importa, chicos. Lo importante es que tenemos esto. Una poción para leer la mente. Voy a saber qué piensa Catanuncia. Y no solo Catanuncia. Todas las mujeres. Y también mi hermana. Y mis amigos. Y... Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá nada de esto salga mal. Aunque siempre lo que me da la bruja siempre sale mal. Lo bueno es que es Coca-Cola de piña. Sí que sabe muy rico. Guac... Guácale esto. No es Coca-Cola de piña. Esto es como... Sabía a... Ay, Dios mío. Eso sabía horrible. Ay, me recordaba como un sabor raro como a limones extraño. Pero a ver. Tengo que probar. ¿Dónde está Catanuncia? A ver... Catanuncia. ¿En qué tienda se habrá metido? Es que estas tiendas son todas lujosas ya. Mira ese ascensor que tiene ahí. Un ascensor de agua. Ay, no sé la gente rica qué es lo que hace. Pero ya la perdí. Ay, me parece muy extraño esto. ¿Será que todo esto va a salir bien? Y si descubro que Cata no me quiere. ¿Y me odia? No puede ser. Ahora solo falta que llegue. Y... ¿Quién sabía qué hora llegará? Está comprando. Ay... Bueno. No pasa nada. A ver. Creo que me voy a sentar por aquí. A esperar que llegue. Porque no llega. Ah... Ahí viene corriendo. ¡Cataanuncia! ¿Ya terminé, Juancho? ¿Ya terminaste, Catanuncia? Ay, qué cansado. Además, llegó alguien y me dio un pollo. ¿Qué? ¿Te dio un pollo? ¿Era alguien narizón? No... No se veía narizón. Entonces, ¿quién era? No sé. Ok. ¿Y qué tal te fue, Cataanuncia? Pues muy bien, la verdad. Aunque me hubiera gustado que me hubieras acompañado. ¿Te fue muy bien? Sí, muy bien. ¿Y no te importaba si... Oye, le estoy escuchando la mente. Dijo que no le hubiera importado si le hubiera acompañado. A ver, a ver, a ver. Vamos a seguir escuchándola. Y no pasa nada por haberme quedado aquí, ¿verdad? ¿No te importó? ¡Claro que no, Juancho! Aunque si me dices que me vas a acompañar, ¿por qué no me acompañas? Ah, sí, Cataanuncia. Espera aquí con muchas ganas de abrazarte. ¡Cata! ¡Cati, por el abrazo! De nada. Me gusta mucho abrazarte. Espero que no se dé cuenta de que huele horrible. A ver. Quiero probar una cosa, ¿puedo...? ¡Ay! ¡Señor, coge! ¡Fuchila! ¿Hace cuánto no te bañas? ¡No, ¿qué es eso? ¿Pero hace cuánto no te bañas, Otaku? Vete a mañana, pero hace calor. Ah, o sea que te chilla la ardilla, que no te echaste de sobrante. ¡Oye! ¡Así te chilla la calva! La calva. Oye, Cataanuncia, pues hoy me levanté como con ganas de complacerte, ¿sabes? Como... Está aburrida conmigo, chicos, ¿qué hago? Eh, yo quiero divertirte, Cataanuncia. No te vayas, espera, podemos robar un banco, si quieres. No, mejor no voy a robar un banco, luego te lo quedas todo como siempre. ¡Ay! Dios mío, ¿en serio soy tan malo? Esos pensamientos de Cata, ¿están pensando de verdad eso de mí? ¡Oye, Cata! ¿Qué? Espera, ¿pero para dónde vas? Me voy para mi casa, tengo que ir a entregarle la compra a mi mamá. ¿Pero si acaso no te gusta estar conmigo? Mucho. ¿Acaso no te gusta estar conmigo? ¡Sí me gusta estar contigo! No, no te gusta estar conmigo. Eh, eh, te la hago feliz. Entonces, ¿por qué no te quedas? ¡No, porque tengo cosas que hacer! Ah, bueno, si tienes cosas que hacer está bien, pero antes de que te vayas quería hacerte un par de preguntas. ¿Qué? ¿Qué sientes por mí? ¿Quieres mi amiga? No sé, Juncho, es una pregunta compleja. Pero no piensas nada, si quieres piénsatelo, no pasa nada, no es como si yo escuchara tus pensamientos, piensa a ver qué opinas de qué, de mí. Sí, sí. ¿Quiero mucho? ¿O qué? ¡Macho, pues eres mi amigo que me voy a pensar! No, no pasa nada, Catanuncia, ve a tu casa, va a tu casa, no pasa nada. ¡Venos! A ver, ahora con lo que va a llevar mi mamá, seguro que me va a pegar un chancletazo, después de haberme tardado toda la mañana llevando esas bolsas. Chicos, voy a, voy a espiar a Catanuncia, también puedo leer tus pensamientos sin que ella se dé cuenta, y estando solo cerca de ella puedo ver qué está pensando todo el rato, a ver. Ay, qué cansado es todo. Me gusta estar con Juan, aunque a veces se pone muy bromista, y no estoy con ganas de aguantar esas bromas. ¿Bromista? ¿Pero si no estoy de bromista? ¿Acaso medio cara de payaso o qué? Siempre me van a trolleando, metiéndose con mi mamá, y sé que mi mamá no es buena, pero la quiero igual, no me queda otra. Oye, pero va muy rápido esa Catanuncia, va corriendo una maratón, madre mía. A ver, no sé. A ver, ¿por dónde era? Ah, era por allá, mi casa me estaba desconcentrando en el hotel. Creo que el próximo regalo que le voy a comprar es un desodorante, porque sí que olía a otaku, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero no está pensando nada de mí, no estoy entendiendo mucho esto, o sea, dice que me quiere como amigo y que está muy feliz conmigo, pero no entiendo nada más, solo está corriendo, no piensa en otra cosa. Creí que iba a ser más interesante. A ver. Pero si lo que más quiero es estar con ella, ¿por qué no la entiende? ¿Acaso no soy muy obvio que la quiero mucho? Está muy raro todo esto. ¿Para qué me quiere y no se puede llamar tu atención? Pues, no sé si lo hago para llamar tu atención, simplemente quiero estar contigo. Y es la manera normal de que me mató. ¿Quién quiere llamar de invitarlo a una cita? ¿Eh? ¿Sí? ¿Flores? ¡Claro que sí! ¡Dámelas! Una cita, unas flores, claro que deberías hacerlo, Cata. A ver. Me va a ver, me va a ver, me va a ver, me escondo aquí. A ver, entonces ya está ahí. Y la próxima vez que lo vea, pues, me diré lo que piensa. En serio, la próxima vez que me vea me va a decir lo que piensa. Chicos, llegó la hora. Tengo que aprovechar este poder. Tengo que interceptar a Cata por aquí. Y hacer que me vea. Me va a contar todos sus sentimientos. Me va a regalar unas flores y todo. Esto de leer la mente está increíble. Vamos a ver qué tiene que decirme, Cata. ¿Qué haces? ¿O qué? ¿No te has ido a mi casa? Sí, estaba yendo a mi casa, Cata. Pero se te cayó esto. Gracias, Juan. Y también esto. En serio, Cata. Me pareces alguien genial y muy bonita. Y me encantan tus ojitos, tus cejas, tu corbata, tus guantes, tu ropa. Y hasta tus pies. El olor a chila casi no me gusta. Pero te quiero mucho. Gracias, Juan. Yo también te quiero mucho. Toma estas flores. Muchas gracias. ¿No tienes algo que decirme? Como expresar tus sentimientos hacia mí. ¿Cómo sabes qué? ¡Nada! Deberías de estar en tu casa. Ah, sí. Ya voy a mi casa. ¿Pero no tienes algo que contarme? ¡No! Que sí que me ibas a contar algo que lo estabas diciendo en tu mente. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que me metiste? ¿Me estabas escuchando? No. ¡Me estabas oyendo! Porque tú, ¿cómo de repente vas a llegar aquí? ¿No vas a estar en tu casa? Con el calor que haces. Con las pocas guerras que tenías que salir. Que saliste obligado. ¿Y te ha derecho ahora? ¿Quieres que te diga lo que siento cuando es lo que he estado pensando? Y ni siquiera pienso nada bueno. Solo pienso que... ¡Eres un mentiroso! ¿Qué? ¿Mentiroso? ¿Pero eso es lo que me querías decir? ¡Y malo! Y... Y buscas cosas para... Para sacar provecho y... ¿Por qué no te esperas a que yo diga las cosas por mi propio piel? ¿Pero que no fue mi culpa? ¿Una bruja me lo ofreció? Es que yo no te entendía. Y quería entender a las mujeres. Pero la verdad es que ahora tengo muchas más dudas de las que empecé. Es con las que empecé, la verdad. ¡Suan, yo estoy muy molesta! Bueno, Cata, mejor hablamos después. ¿Está bien? ¡Adiós! ¡Adiós, Cata! ¿Es que es lo último que piensa? ¡Yo veo que esto siempre hay! ¡Yo, yo, yo! Cuando leerme la mente, voy a escribir en mi diario lo calvo que es. Me va a escribir en su diario lo calvo que es hoy. Pero bueno, chicos. La verdad es que he salido con muchas dudas. Aunque lea la mente de las mujeres es algo muy difícil de entender. No entiendo muy bien. Me dijo que iba a decir lo que sentía, pero solo sintió asco si a mí o algo así. Entonces voy a dejar este video hasta aquí. Si quieren que use más mi telepatía y sepamos qué siente Cata por mí, recuerden dejar un like, suscribirse y activar la campanita. También recuerden suscribirse al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción. Ve a ver todos los videitos de Katanulchi y de mi hermana que también están aquí abajo. Así que vayan. Ve la juega y señorita Katan así que todo el mundo vaya. Y ahora sí, voy a mi casa con demasiadas dudas. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¡Suscríbete al canal!